Bueno, no es así, la colectiva. Para estos problemas, la pacífica de un grupo. ¿Ustedes vienen a mí cómo hace? ¿Qué tiene que ver ahora el proyecto? Con una gripe. Pasa. Si yo tengo gripe, y yo le toco aquí a todos los clínicos, ¿no? Lo que nega la defensa, la bajita, la defensa. Y yo le toco aquí a todos los clínicos. Entonces, ¿ven? Es un acto preventivo, público, fácil y amor al prójimo. Entonces, a ver, vamos entonces a enseñar, en detalles, cómo toser y explorar. ¿Cómo yo no debo toser y explorar? Yo no debo toser y explorar a mí. Pero tampoco en las manos. ¿Por qué sucede? Que cuando yo hago el chico, ¿saben? Vamos a darle la paz. No sé, toda esa batalla, que yo le di en las manos, porque me la llevé de la boca, cuando tosería el movimiento, yo se le estoy llamando a un chico, al menos que lindo, se la pegué aquí. Y se le estoy llamando a las personas. Así, dale. Entonces, ¿cuáles son las tres formas correctas de un evento orgulloso? La primera, la más llena, la mejor, la que hemos dejado, cuando estamos pudiendo cómodos y modernos, es la de qué compañero? Es buena, tanto un pañuelo o una sección. Lo primero, yo voy, como el ser de los...